Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y en el vídeo de hoy básicamente lo que voy a hacer es hacerte un tercio de la faena que todos los profesores tenemos a lo largo del mes de septiembre. Porque lo que voy a darte es un modelo de una programación didáctica totalmente completo en el que está todo, en el que no te falte absolutamente nada y además en la descripción verás un enlace a mi página web donde podrás descargarte este modelo en un formato editable para que añadas lo que te haga falta, lo que sea específico de tu módulo y te quites este problema de encima lo más rápido posible. ¡Comenzamos! Bueno, y como siempre digo, recuerda, no me hago responsable de lo que tú puedas llegar a interpretar, de lo que yo diga, de los errores que pueda cometer en la interpretación de la normativa. Esta es mi interpretación y no me hago responsable de posibles errores o lo que puedas llegar a hacer en base a lo que yo diga. Bueno, lo primero, si ves que me fundo en cualquier momento con el aire o me empiezo a derretir en sudores, básicamente, porque aunque tú seguramente estés viendo esto en septiembre, yo lo estoy grabando a finales de agosto en plena ola de calor. Pero bueno, vamos a intentarlo. He encontrado aquí una chopera donde más o menos creo que puedo sobrevivir hasta que termine el vídeo. Como sabrás, la programación didáctica es una obligación que tenemos todos los profesores, que tenemos que cumplir, pero si has opositado recientemente, ya habrás hecho una programación didáctica para tu oposición, o posiblemente, porque en estas últimas oposiciones ha sido distinto, pero lo que quiero que tengas en cuenta es que las programaciones didácticas de una oposición están hechas fundamentalmente para aprobar una oposición. Y eso no es exactamente lo mismo que lo que debe contener una programación didáctica del día a día. ¿Por qué? Pues porque no buscas el mismo objetivo. Tú en una programación didáctica para una oposición estás buscando lucirte y aprobar. Aquí lo que estás buscando son tres objetivos fundamentales. Por un lado, lo más importante de todo, hacer una programación didáctica que te sea útil, que te sea útil para el día a día del aula, teniendo en cuenta que los alumnos que vas a tener en el aula no son los hipotéticos alumnos que te interesaría tener en una oposición. Entonces, lo que queremos es una programación didáctica que sea útil y además que sea lo más rápida posible de hacer y lo más sencilla de consultar. Queremos también que sea útil de cara a que el inspector no nos trinque, no nos pille diciendo esto que aquí has puesto te falta no sé qué. Eso también lo queremos, que el inspector no nos pille. Y queremos que también sea útil a nivel del alumnado. Es decir, que si tenemos una reclamación, si tenemos un problema, si tenemos una denuncia, nuestra programación esté todo ligado y podamos salir adelante airosamente. Vamos a verlo. Bueno, lo primero que tenemos que explicar es la diferencia entre una programación didáctica y una programación de aula. La programación didáctica, que es básicamente la que todos conocemos, la que hay que hacer para posiciones y las que, si ya has sido profesor, habrás tenido que hacer o habrás tenido que mirar la del profesor que la haya hecho, si es que has entrado a sustituirle una vez ya estaba hecha la programación didáctica, pues esta es la programación que todos conocemos y esta programación, que esto es algo que no se suele tener demasiado claro, no es específica de cada profesor. Esta es una programación de departamento. Por eso, una vez está terminada, se aprueba por el departamento. Lo que pasa es que estamos confundidos a veces en esto, porque como cada profesor hace la programación de su módulo particular, entonces, porque se suele hacer así, por cuestión de practicidad, pues entonces solemos pensar que cada uno hace la de su módulo. Y así es a nivel práctico, pero no es a nivel legal. A nivel legal, haga quien haga lo que haga, es de departamento. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que tenemos que tener claro. Esto en cuanto a la programación didáctica. Luego está la programación de aula. La programación de aula es un documento que rara vez, la verdad es que rara vez se hace, en el que cada profesor pues va redactando cómo lo va llevando en el día a día del aula, cómo se va ajustando a los cambios que hay. ¿Por qué esta programación no se suele hacer? Pues a ver, porque salvo para alguna persona que le vaya bien, la verdad es que el proceso de pensar cómo te vas ajustando, cómo ir haciendo las cosas, es muy bueno. Pero el hecho de que luego tú a ti mismo te lo escribas en un papel, pues suele ser una pérdida de tiempo. Yo en mi primer año me senté a hacerlo la primera vez, el primer mes de clases, y cuando llevaba un párrafo dije, soy idiota, que estoy haciendo escribiéndome a mí mismo lo que estoy haciendo y para qué. Entonces, como además no era obligatoria, pues la verdad es que no se solía hacer. Con la LONLOE parece ser que en algunos niveles más antes de la FP es obligatoria, pero de una forma un tanto extraña, porque es obligatoria, pero es obligatoria que te la hagas tú en el formato que tú quieras para revisártela tú mismo. O sea, es un obligatorio raro. En FP ninguna de las normativas de la ley de FP moderna, ni de la antigua, habla de que haya que hacerla. Así es que yo personalmente no la haría. Así es que no voy a hablar en este vídeo de la programación de aula, porque yo no la hago. Básicamente es que tú en el día a día vayas viendo cómo te ajustas al aula. Eso sí, tienes que hacer la reflexión personal. Si a ti te viene bien escribírtelo, pues te lo escribes. A mí personalmente, para mí es perder el tiempo, personalmente, igual hay quien le sirva, a mí no. Entonces no lo pienso hacer. A mí que no me busquen para hacer la programación de aula. O sea, que tienes un inspector puñeterings que te dice, oye, que quiero que la hagas, pues la haces y ya está. Pero yo previamente no voy a hacerlo. En cuanto a la programación didáctica, que es en lo que estamos aquí. Como ya te he dicho, en la descripción tienes un enlace donde te puedes descargar un documento editable, donde está todo lo que te voy a decir. Yo diferenciaría dos partes. Por un lado, la parte general. ¿Qué quiero decir con esto? Pues como es una programación de departamento, yo, a veces, cuando he sido jefe de estudios, a veces he cogido programaciones que en todas las programaciones empezaban contextualización y tenía los mismos cinco folios de contextualización con la legislación y eran los mismos en todos los módulos. Bueno, pues esto yo creo que es una pérdida antiguamente de papel y a día de hoy de espacio en el disco duro. Y cuando vas a consultar, venga a ver los mismos folios, si hay 15 módulos, en los mismos 15 módulos. 15 módulos por 5 folios repetidos son muchos folios repetidos, concretamente 75. Entonces, que no, que no merece la pena. Entonces, yo recomiendo, y lo tenéis también en el modelo que os doy, yo recomiendo que inicialmente hagáis una primera parte que sea común a todo el departamento. Y en esta parte, ¿qué es lo que hay que incluir? Bueno, yo comenzaría con una introducción donde en el primer apartado hablaría de la legislación vigente. Y aquí, ¿qué normativa pondría? Lo primero que pondría sería la Ley Orgánica 2 de 2006 del 3 de mayo, o sea, la LOE, que de hecho es la ley que tenemos en vigor. Recordad que la LOMLOE no deroga la LOE, la complementa, se coloca sobre ella, pero la LOE sigue en marcha. Pondría también la Ley Orgánica 3 de 2022, de 31 de marzo, que es la nueva Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que, como ya he dicho, se sitúa sobre la LOE, sin derogarla. También pondría el Real Decreto 659-2023, de 18 de julio, el cual subiré dentro de poco, en un nuevo vídeo, y que es el desarrollo de la nueva Ley de Formación Profesional. Y podéis poner también el Real Decreto 1147-2011, del 29 de julio, que habla de la ordenación general de la formación profesional. Veréis que en el enlace que os he puesto, en el modelo que os he puesto, estas las tenéis ya escritas, o sea, no las tenéis ni que añadir. ¿Y qué más pondría? Bueno, pues yo pondría alguna ley más, alguna ley autonómica más, que dependerá de en qué autonomía estéis. ¿Y de dónde la vais a sacar? Facilísimo. De donde, básicamente, los equipos directivos lo sacan todo. De las instrucciones de inicio de curso. Vais a Google, o al buscador que queráis, ponéis instrucciones de inicio de curso, formación profesional, comunidad valenciana, comunidad de Madrid... ¿Dónde estéis? Le dais a Enter, entráis, y en el preámbulo, lo primero, aparecen todas las leyes en base a las cuales se han hecho esas instrucciones de inicio de curso. Y esas leyes están todas en vigor. Porque, precisamente, hay un gabinete legal en cada consejería de educación que se encarga de que todas esas leyes estén en vigor. Cogeis ahí, copiáis las tres o cuatro principales fundamentales, ni mucho menos las copiéis todas, y ya está. Y diréis, se sacan todas las leyes que haga falta, y os aseguráis que están todas en vigor. A continuación, pondría un apartado dentro de la introducción, que sería la contextualización. Y en este apartado, pues, lo que tenéis que poner en contexto vuestra programación de departamento con la programación anual del centro. O sea, con todo lo que sería vuestro centro. Y, básicamente, pues, soltáis un poco el rollete de estamos situadas en un pueblo y uno industrial, en un entorno de máquina agrícola, y, por tanto, los ciclos de tal, 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 resultan fundamentales... Pues, ese tipo de historias. Y con eso hemos acabado la parte de legislación y la parte de contextualización, que, como os digo, yo la pondría al principio del todo de la programación, porque es común para todos los módulos. Y así nos ahorramos repetir, repetir y repetir. Luego pondría un apartado de objetivos. Como ya os digo, todo esto lo tenéis en el modelo, ¿eh?, que os he puesto. Pero, bueno, pondría un apartado de objetivos, donde copiaría los objetivos generales, que aparecen en el artículo 9, del ciclo formativo en cuestión, del cual estáis tratando. Y ya está. O sea, lo machacáis ahí, copia-pega, os vais a la página de todo FP, a títulos, buscáis vuestro título correspondiente, CTRL-C, CTRL-V, pum, pum, y copiáis el artículo 9 de los objetivos generales. Y punto. Y quedáis como señores. Después pondría elementos transversales, o sea, cosas que se dan en todos los módulos de forma transversal y que son importantes para todos los módulos a nivel departamental transversal. Luego pondría cosas generales de atención a la diversidad, pues qué hacemos si tenemos un alumno sordo, qué hacemos si tenemos un alumno invidente, qué hacemos con aquellos alumnos que tienen mayores dificultades de aprendizaje, etcétera, etcétera. Cosas generales. No lo pongáis lo mismo copia-pega en todas las programaciones, ya lo tenéis aquí. Y por último, muy importante, pondría un artículo de autoevaluación. ¿Cómo vais a autoevaluaros? Pues, por ejemplo, con una reunión al final de cada trimestre viendo cómo ha ido el trimestre. Por ejemplo, pues a través de a final de curso un Google Forms donde se evalúe la opinión del alumnado, etcétera, etcétera. Pues lo que consideréis. Espero que aparezca aquí, porque esto es muy importante a nivel de calidad. Y con esto quedaríamos terminada lo que sería lo fundamental de la parte general de la programación didáctica. Y ahora entraríamos con la parte de cada módulo, que aunque es de todo el departamento igualmente, generalmente la desarrolla cada profesor por separado. Eso sí, aunque la hagáis cada profesor por separado, sobre todo en aquellos módulos en los que puede haber conflicto o estéis dando cosas relacionadas, es muy importante que antes de desarrollar la programación de cada módulo habléis con el profesorado que va a dar ese módulo con el cual vais a estar en relación. Básicamente, para no dar dos veces lo mismo y dejaros cosas por dar. Bueno, pues yo lo primero que pondría ya en cada módulo, y esto sí que sería para cada módulo habría que hacer copia-pega, pero cada módulo pondría lo suyo, pondría una primera introducción donde iría el nombre del módulo, en qué consiste, pues un poco por encima. Después pondría un segundo apartado de criterios comunes donde básicamente explicaría los criterios comunes a los que hayáis llegado en el departamento que podríais haberlos puesto antes en las partes generales y aquí simplemente decir que se hace referencia a los criterios comunes del departamento. Pero como es posible que tengáis criterios comunes que a lo mejor se apliquen a unos módulos sí y a otros módulos no, pues aquí especificáis qué criterios comunes podéis especificar aplicáis a cada módulo. Por ejemplo, ¿qué podemos poner aquí en criterios comunes? Pues podemos poner cuánto va a valer la actitud. Ya hablamos de esto en un vídeo anterior. Sí se puede evaluar la actitud si sabemos cómo hacerlo. Muy importante, en aquel vídeo recibí varios mensajes y la verdad es que los agradezco un montón en los que me dijeron que no tenían claro si lo que estaba diciendo era correcto de cómo se podía evaluar la actitud, cómo no se podía evaluar. Concretamente, hubo un profesor, Xavier Huguet, que me escribió diciéndome cómo lo hacían en su centro y la verdad es que me encantó cómo lo hacen ellos. Al final, a través de LinkedIn, entré en contacto con varios inspectores y uno de ellos, un inspector de educación de Castilla-La Mancha, pues tuvo a bien el atenderme, estuve hablando por teléfono con él y le pregunté si era correcto como yo os lo planteaba y como lo planteaba también este profesor, Xavier Huguet. Y sí, las dos maneras son correctas. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la actitud? Pues hay dos maneras. La primera, que es la que planteaba Xavier Huguet, y la verdad es que a mí no se me había ocurrido y me parece una idea excelente, es que podemos añadir resultados de aprendizaje a los módulos. Así es que lo que hace este profesor es añadir resultados de aprendizaje a los módulos correspondientes en los que incluye resultados de aprendizaje relativos a la actitud en el entorno de trabajo del alumno, que será el futuro trabajador. Y entonces se evalúa estos resultados de aprendizaje como unos resultados de aprendizaje más. Esta es una forma que desde inspección se me dijo que es válida y que este profesor, Xavier Huguet, al cual agradezco muchísimo su aportación, pone en práctica, lo pone en práctica en su instituto y parece ser que funciona muy bien. La otra alternativa que os ponía yo era añadir como contenidos actitudinales ciertos contenidos que hacen referencia a el futuro trabajo del alumno, la disciplina, el orden, el respeto a los superiores y darles un valor. Entonces, si el alumno no es capaz de alcanzar estos objetivos, pues entonces, pues suspende. Claro, eso sí, muy importante en los dos casos, tanto si lo ponéis a través de contenidos actitudinales como a través de resultados de aprendizaje. Tiene que estar reflejado y si el alumno suspende, como ya dije en el vídeo correspondiente, le tenéis que hacer aprobar en referencia a esas cosas que ha suspendido. Si ha suspendido por falta de puntualidad, por ejemplo, pues su recuperación tiene que versar respecto a la falta de puntualidad y no respecto a los contenidos si ya los tiene aprobados. Si tenéis eso, podéis añadir un alumno sí, sí, señores, podría suspender por un comportamiento inadecuado. No por mal comportamiento, sino por no tener un comportamiento adecuado para la empresa. Por ejemplo, por llegar tarde. No porque llega tarde, sino porque ese comportamiento no es adecuado para la empresa. Pero tiene que estar aquí indicado. Y sí, está corroborado con inspección y sí se puede hacer si lo indicáis bien. En cuanto al siguiente punto tenemos las unidades didácticas y la temporalización. ¡Oh! Unidades didácticas y unidades de trabajo. Pues, mirad, depende de comunidad autónoma. Así es que no nos vamos a pillar los dedos y vamos a llamarles unidades didácticas y de trabajo. Punto. Y así vale para todas las comunidades, para todos los inspectores y para todos los casos. Todo el mundo contento. ¿Y aquí qué ponemos? Pues ahí tenéis una cuadrícula donde vais poniendo todas las unidades didácticas y de trabajo, en qué trimestre pertenecen, en qué orden van, cuál es su temporalización, o sea, cuánto tiempo les vamos a dedicar a cada una de ellas. Esto incluye el tiempo de evaluarlas, qué resultados de aprendizaje asociados tienen y qué objetivos generales asociados tienen. Ponéis esta cuadrícula y ¡chapó! Aquí yo, en esta tabla, no os preocupéis por el cambio de entorno, son cosas del cambio climático. En esta tabla yo no especifico cómo voy a dar cada unidad didáctica y de trabajo. Sí que es cierto que si hay alguna, voy a utilizar alguna metodología que voy a evaluar específicamente, por ejemplo, voy a hacer alguna parte, la voy a trabajar a través de un proyecto y es algo importante, que tiene, por ejemplo, un 15% o un 20% del valor sobre la nota final del curso, entonces sí que lo pongo aquí, como tal digo, proyecto de tal. Pero aquí solo pongo cosas que en sí mismas tienen un peso específico sobre la evaluación. Todo lo que estábamos diciendo ahora de cómo vas a dar cada unidad didáctica lo pongo a continuación, lo pongo en la parte de la metodología didáctica. Y debajo de este cuadrito podéis desarrollar un índice con las diferentes unidades didácticas en mayor detalle. Es una cosa que también puede estar bastante bien. Mr. Solery, ¿qué pasa con las situaciones de aprendizaje? Hombre, pues vamos a ver. Las situaciones de aprendizaje, aunque aparecen en el desarrollo de la ley de FP, para mí son un poco verborrea en la formación profesional. ¿Por qué digo esto? Hombre, pues fundamentalmente porque las situaciones de aprendizaje hacen referencia a la aplicación y al aprendizaje de los contenidos en situaciones de la vida real. Lo cual, a mi modo de entenderlo, es la definición de la formación profesional. Porque, oye, si en FP estás enseñando cosas que no tengan correspondencia con la vida real, pues tú me dirás qué enfoque le estás dando a la formación profesional. Quizás es que te estás equivocando, quizás es que no sabes enfocarlo bien. Entonces, en mi opinión, si no todo, casi todo aprendizaje que se da o que se debería de dar en la FP es una situación de aprendizaje. Así que si quieres, en metodología didáctica pones todas las actividades que se realicen por ser actividades de formación profesional y por la propia idiosincrasia de la FP son situaciones de aprendizaje. Por tanto, no se va a especificar como tal. O, si quieres, pues a las actividades más prácticas les llamas situación de aprendizaje. Pero yo no le daría más vueltas, la verdad. El siguiente punto sería el de la metodología didáctica que vais a emplear. Aquí podéis especificar si vais a hacer trabajo por proyectos. Por ejemplo, si vais a hacer trabajos a través de poner en contacto varios módulos, esto lo podéis hacer muy bien a través del trabajo por proyectos siempre y cuando quede muy claro qué resultados de aprendizaje vais a valorar en cada módulo y cómo vais a hacerlo. ¿De acuerdo? Mientras que lo hagáis así, no va a haber ningún problema. Como os había comentado antes, aquí pues también pongo más cosas, ¿no? Si, por ejemplo, alguna unidad didáctica tienes muy claro que vas a aplicar algunas técnicas de gamificación o vas a aplicar pues algún tipo de forma de trabajar muy específica, vas a hacer algún tipo de práctica muy específica, pues lo pongo aquí. Ahora, tampoco soy demasiado tiquismiquis con esto. Vamos a ver. Para mí, hombre, si va a ser algo específico que va a ser evaluable, sí, sí que creo que es importante especificarlo. Pero si simplemente son distintas metodologías que vas a emplear para explicar alguna unidad didáctica y de trabajo, pues yo tampoco le daría más vueltas. Más que nada porque, a ver, si vas a hacer una clase online o semi-presencial, pues no. Pero si es a nivel presencial, a mí, que en septiembre-octubre estés decidiendo en abril exactamente cómo vas a dar cada unidad didáctica, me parece casi una temeridad porque no conoces a tu alumnado todavía, no sabes cómo se van a sentir. Yo prefiero irme adaptando. Si son cosas importantes que son evaluables, sí que las especifico. Pero si son simplemente maneras de dar la clase, es decir, lo que sería la programación de aula, yo aquí no lo pondría. Tiene que aparecer un punto de cuáles son los criterios de evaluación a lo largo del curso. Los elegís vosotros, pero tienen que estar escritos. Sí que creo que es muy importante que se especifique qué porcentaje de la nota va por exámenes, qué porcentaje va por trabajos, qué porcentaje va por proyectos. Es decir, las distintas metodologías que hemos especificado que son evaluables, que aquí sí que quede claro cómo lo vas a evaluar y cuánto vale cada cosa. Como esto también es difícil saberlo en septiembre, yo lo que hago es para poderlo hacer más adaptable, lo que hago con frecuencia es decir que cada examen o trabajo o proyecto o lo que sea, su peso sobre la nota final es equivalente al tiempo dedicado sobre el tiempo total. Entonces, pues si a un proyecto se le ha dedicado el 20% del tiempo total del módulo, pues entonces vale un 20% de la nota total. El siguiente punto sería el de los criterios de recuperación. Nuevamente, pues haces lo que tú quieras, pones lo que a ti te parezca correcto, pero tiene que estar puesto. Por ejemplo, pues cada trimestre habrá exámenes de recuperación de los exámenes suspendidos en trimestres anteriores, por ejemplo, o no, o cada examen suspendido se irá a final de curso, por ejemplo, lo decidís vosotros, pero tiene que aparecer aquí, es muy importante que aparezca. También, cuáles son los criterios de evaluación en convocatoria extraordinaria, eso tiene que aparecer aquí, eso es fundamental. Los ponéis vosotros, que queréis que vaya con todo, pues lo ponéis aquí, que queréis que vaya solo con lo suspendido, pues lo ponéis aquí. Lo que vosotros queráis, siempre y cuando esté aquí escrito. No os lo podéis sacar de la manga después. Muy importante también, criterios de evaluación para alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua, le podéis decir a un alumno que ha perdido el derecho a evaluación continua, que se vaya a final de curso a la extraordinaria con todo, si lo pone aquí, o que se vaya con aquello que no ha aprobado hasta entonces, si lo pone aquí. Podéis tomar el criterio que queráis, si lo pone aquí, muy importante ponerlo. Y tenéis alumnos dependientes, cómo les vais a evaluar, porque a lo mejor están en segundo, no van a venir a clase, están, ¿vale? Entonces, cómo les vais a evaluar, les podéis evaluar como queráis, pero tenéis que ponerlo aquí. Luego, también podéis poner atención a alumnos con necesidades específicas, hacéis referencia al general y si hay alguna cosa concreta en vuestro módulo, lo podéis especificar aquí. Luego podéis poner actividades de apoyo a la función docente, si queréis, ¿vale? Si queréis, básicamente. Aquí, ¿qué podéis poner? Pues harán charlas y seminarios y visitas, pues lo que queráis, por rellenar, aunque esto ya es por rellenar, lo podéis quitar. Y por último, podéis poner los recursos materiales, que os vais nuevamente al real decreto de vuestro título que está en todo FP, os vais al último anexo, o de los últimos, no es el último, pero es de los últimos anexos, vais a recursos materiales, control C, control V, y los pegáis aquí. Y si queréis, os lo saltáis, porque para hacer control C, control V, pues podéis decir en el general. Los recursos se ven en el real decreto correspondiente y corriendo. Bien, y hasta aquí, realmente, para mí, esto es todo lo que tiene que aparecer en una programación. Como ya os he dicho en el enlace, podéis descargaros el modelo, donde básicamente vais y rellenáis lo que haga falta, podéis añadir lo que queráis, y espero que os haya sido de utilidad. Más adelante, ya subiré el vídeo con el nuevo real decreto del desarrollo de la FP, y en breve os voy a subir un vídeo que os voy a dar una noticia que creo que os va a gustar un montón. ¡Hasta luego!